¿Qué tal Spartan? Estamos con un nuevo video y en esta ocasión tenemos una noticia bastante importante para la comunidad de Halo, pues la jefa de 343 industrias acaba de renunciar oficialmente de 343. Hoy Spartan es un día de recordar hoy 12 de septiembre del año 2022 oficialmente Bonnie Rose ya no es parte de 343 y esto tal vez para muchos sea una buena noticia. En las últimas horas Bonnie Rose acaba de informar esta noticia a través de un tweet, el cual dice lo siguiente. Si bien esperaba quedarme con Halo hasta que lanzáramos la actualización de invierno, les informo que me iré de 343 y atender un problema médico familiar. Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que todos en 343 Industries han hecho con Halo Infinite, la colección del jefe maestro y la serie de televisión y mucho más. Ha sido un honor servir al equipo durante los últimos 15 años y ser parte de un universo que amo. Gracias a todos en la comunidad de Halo por su apoyo, el futuro de Halo es brillante. No puedo esperar a que todos ustedes experimenten lo que tenemos en la tienda y animar junto a ti como aficionado el campeonato mundial de Halo en octubre. Bonnie Rose Esto sin duda es una noticia bastante impactante, de hecho justo antes de leer esta noticia estaba a punto de subir un video aquí al canal, ya solo estaba esperando a que se renderizara y lo subía al canal, pero creo que esta noticia es más importante y merece que hablemos de ello. Bonnie Rose para aquellos quienes no sepan fue la jefa de 343, es decir la persona responsable en manejar la dirección del universo de Halo. Y si vieron mi video pasado sabrán lo siguiente la comunidad está bastante enojada con 343, en resumen por la mala organización y la mala dirección con el que conducen Halo, y entre las peticiones que pedía la comunidad era que se le retirara los derechos de Halo a 343 Industrias y dársela a un nuevo estudio, o que la jefa de 343 en este caso Bonnie Rose renunciara. Así que bueno en esta ocasión Bonnie Rose nos comenta que se va de 343 por problemas familiares, pero tal vez lo más posible es que esto haya sido solo una cortina de humo o un pretexto para no dar a conocer el verdadero motivo de su retiro, ya sea que ella por propia voluntad haya renunciado o que tal vez la hayan despedido. Como sea eso no es lo importante, aquí el punto es que Bonnie Rose oficialmente ha abandonado 343. A mí en lo personal me caía muy bien Bonnie Rose, así que de cierto modo para mí es una noticia un poco triste, aunque reconozco bastante que su dirección no fue la mejor. Así que con esta noticia esperemos que llegue al mando de 343 una mejor persona que sepa manejar Halo de una mejor forma. Ya saben Spartans que cualquier tipo de nueva noticia se las estaré trayendo aquí en el canal, así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Y comenten que les parece esta noticia, ustedes están contentos del retiro de Bonnie Rose o para ustedes les parece una mala noticia. Sin más likes suscribanse, nos vemos en un próximo video, adiós.